Este fin de semana, el equipo de Viernes de Moda se fue hasta las playas de Malpaís. Un lugar increíble, donde el espectáculo más grande lo da la naturaleza. Y su estrella principal fue esta ballena. Don Jorge Zamora, oriundo de la zona y pescador de profesión, fue quien nos invitó a dar un paseo de pesca deportiva. Él nos contó que este show es algo común por estos días en esta playa. Ya es un poquito de conocimiento sobre la ballena, que siempre hacen esos juegos. Siempre es una costumbre, para uno ya es algo normal. Para ustedes ya es una cosa bastante importante. Actualmente ellas se comienzan a ver desde el mes de noviembre, casi toda la parte de noviembre hasta estas horas, verano casi siempre. A esta belleza la bautizamos como la ballena modelo de Malpaís, por todas las poses que le ofreció a nuestro compañero en cámaras, Luis Carlos González. Fue un momento inolvidable. Don Jorge nos comentó que este tipo de experiencias son las que los hacen sentirse más orgullosos, maravillosos a ellos, los vecinos de la zona, pues cada vez más gente desea observar a las ballenas. Sobre lo que es la pesca deportiva, lo que es pesca personal, bueno, el trabajo que nosotros le damos a los clientes es darle lo mejor para ellos y darle un poquito de todo con los precios muy cómodos. Entonces ustedes mismos van a ver, o sea, están notando los botes y entonces tienen un poquito la idea de qué se trata. La ballena modelo de Malpaís lució radiante durante su presentación y nosotros fuimos sus fans número uno. Gracias.